Todo gerente de almacén necesita aprovechar al máximo el espacio de su instalación. Esto no significa solo colocar la mayor cantidad de cosas en el espacio de almacenaje más pequeño, sino que significa hacer que las operaciones del almacén sean lo más eficientes y seguras posibles, al mismo tiempo que se minimizan demoras y se aumenta la velocidad de preparación de orden. Al maximizar el espacio de almacén, no solo se mejora la eficiencia, sino también se ahorran costos. El costo de almacenamiento suele ser uno de los mayores gastos generales de una empresa. Reducir la huella de almacenaje maximizando el espacio puede conducir a pagos reducidos de alquiler o hipotecas, así como la reducción de los costos de los servicios públicos. En resumen, al maximizar el espacio de almacén, es una excelente manera de mejorar el resultado final de toda la empresa. Para ayudarte a aprovechar al máximo tu capacidad de almacenamiento y las operaciones de tu almacén, quédate y veamos algunas acciones por las que puedes comenzar. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Organización. Episodio número 76. Ocho consejos prácticos que mejoran la operación de tu almacén. Si el diseño de un almacén es desordenado o inconsistente, los empleados tardarán más en encontrar las cosas y completar las tareas, lo que genera retrasos en las operaciones. Un elemento clave al diseñar la distribución del almacén y la utilización del espacio es la organización de los productos dentro de él. Organiza los productos por categoría y destina áreas específicas para cada una de manera que encontrarlos sea mucho más fácil, ahorrando así tiempo y mano de obra. Ordena el almacén. Debe ser un fanático del orden. Los productos deben almacenarse ordenadamente, evitando obstáculos en los pasillos que puedan dificultar el trabajo de los operadores. Dejar cajas de almacenamiento abiertas, equipos de manutención en los pasillos, no solo evita que las personas hagan bien su trabajo, sino también puede representar un riesgo de lesiones graves para los empleados y para la instalación. Analiza el espacio no utilizado para futura referencia. Si algunos de los estantes no se están utilizando o no están llenos, toma nota de ese espacio y de qué categorías están cerca de él en el planograma del almacén. Con estas anotaciones puedes planificar la llegada de nuevos productos, reorganizando el espacio para que los nuevos productos puedan colocarse con facilidad. El exceso de inventario puede llegar a ser un problema. No todos los productos llegan a tener alta rotación. Hay muchos casos en los que un producto puede fallar en su demanda proyectada incluso de maneras exageradas, dejando literalmente toneladas de producto en tu almacén ocupando espacio disponible. El espacio desperdiciado en cantidades excesivas de inventario fallido podría utilizarse mejor en artículos de mayor movimiento que deberían tener una prioridad más alta. Eliminar el exceso de inventario ayuda a hacer un uso más eficiente del espacio de almacenamiento, a la vez que se ahorra dinero al no tener que almacenar existencias innecesarias, mientras mejoras la rentabilidad, almacenando los productos que sí se mueven. Reubica los artículos de uso frecuente. Si tienes un producto que se mueve significativamente más rápido que otros, considera reubicarlo en una ubicación más conveniente donde sea más fácil de acceder y mover que otros productos. Esto ayudará a tu equipo a acceder a ese producto más fácilmente cuando lo necesiten, mejorando así la eficiencia operativa y la velocidad para preparación de orden. Cuando sea posible, minimiza el ancho de los vacíos para maximizar el espacio para poner estanterías. Considera mover las estanterías más juntas para que los vacíos sean lo más angosto posible y aumentar así la cantidad total de espacio disponible. Sin embargo, es importante tener cuidado al minimizar el ancho de los vacíos, ya que es posible que si son demasiado angostos generen otros problemas. Puedes también considerar cambiar el uso del montacargas utilizado actualmente por uno de pasillo angosto. Si únicamente cambias la dimensión del pasillo sin tomar en cuenta el tipo de montacargas, podría aumentar el riesgo de lesiones a los empleados o daños al equipo de almacén. Aprovechar el espacio vertical no es ningún secreto. Si tu almacén se está quedando sin espacio para agregar más estantes a los lados, considera expandirte hacia arriba si tienes espacio. Hacer uso del espacio vertical del almacén agregando estantes de almacenamiento más altos o más niveles puede ser una manera fácil de aumentar la capacidad total de almacenamiento. Sin embargo, es muy importante que verifiques también cualquier restricción de apilamiento para los productos que se almacenan por encima de cierta altura. Revisa las restricciones de la OSHA, las restricciones del fabricante de la batería y cualquier límite de altura vertical de tus montacargas. Además, trata de no almacenar las paletas de peso máximo en el límite superior extremo de la altura de elevación de tus montacargas, ya que puede causar que el montacargas se desequilibre y se caiga. Escoge un método de organización adecuado. Existen dos métodos principales para organizar el contenido de un almacén. Está el de organización aleatoria o caótica. En este método se ubican productos donde haya espacios sin agruparlos por categorías. Si bien esto puede ayudar a ser un uso muy eficiente del espacio disponible, puede ser una pesadilla para los empleados de almacén ubicar productos específicos si no están utilizando un sistema de gestión de almacén. También debes tener cuidado de no mezclar productos de materias incompatibles, especialmente materiales peligrosos o alimentos. El otro método es el de organización fija. En este método se define algún tipo de sistema de organización que se aplica consistentemente a todo el inventario. Tiene la ventaja de que es mucho más fácil buscar y recolectar productos cuando no tienes un sistema de gestión de almacén, pero su desventaja es que tendrás siempre un buen porcentaje de espacio desperdiciado. Para aquellos gerentes de almacén que desean maximizar el espacio disponible, la organización aleatoria es la más recomendable, pero el impacto potencial en la eficiencia de las operaciones debe considerarse cuidadosamente antes de adoptar un sistema de almacenamiento de almacén caótico. La organización fija, si bien desperdicia espacio en el piso, hace que las operaciones sean mucho más ordenadas cuando no tienes un sistema. En resumen, hacer un seguimiento del estado de mantenimiento en tu almacén es un papel crucial de tu trabajo como gerente de almacenamiento. Si este vídeo te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.